AF Medios presenta Reporte de Noticias Cumbia Kings, Panteón Rococó y la adictiva gratis en la Feria de Todos los Santos Colima 2018 Al palenque vendrá Cristian Nodal, Banda MS, Alfredo Olivas y Julián Álvarez Lo anterior fue dado a conocer por el gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez al anunciar los eventos artísticos que se realizarán del 26 de octubre al 11 de noviembre destacando que Pakistán será el país invitado El alcalde electo de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, señaló que desde la presidencia municipal impulsará un sistema de justicia cívica que ya funciona en 30 municipios del país Entrevistado por AF Medios, dijo que se trabajará para que todas las faltas administrativas se atiendan por un juez cívico, se impulsará una policía de proximidad, no de alto impacto que gradualmente se vaya construyendo desde el gobierno municipal De acuerdo al diagnóstico del Programa Nacional de Prevención del Delito, se han detectado algunas colonias con mayor incidencia delictiva en el estado, entre ellas están Prados del Sur, La Albarrada, El Tívoli, Patios del Ferrocarril y El Mezcalito en el municipio de Colima En Villa de Álvarez, La Juan José Ríos, Ramón Serrano, Buenavista, Patria y Tulipanes Así lo dio a conocer Patricia Victórica Alejandre, directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación ciudadana, quien destaca que al ser puntos críticos ya se atienden a través de programas de prevención La movilidad de la población del sur de Jalisco y Michoacán hacia Manzanillo y Tecomán, respectivamente, eleva el conteo de embarazos adolescentes en estos municipios de Colima Así lo señaló Vianney Ramírez González, coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado Otros factores que elevan el número de embarazos adolescentes es la falta de oportunidades laborales o educativas, además de las condiciones económicas del lugar en el que viven las adolescentes De varios balazos fue asesinado un comandante de la policía de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, José Luis Flores Inbrón, quien era el responsable de la seguridad en el sector 1 de dicha corporación La agresión se consumó en las calles de Paraguay en su cruce con Nicaragua, en la entrada al Coto Canadá en el fraccionamiento Villas Terranova, cuando al menos cuatro sujetos abrieron fuego en contra del uniformado cuando viajaba en el vehículo compacto A un año de que ocurrieron los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, el Gobierno de la República dio a conocer que han entregado más de 166.000 apoyos para la reconstrucción de viviendas dañadas Esta cantidad equivale al 98% de las 169.000 viviendas afectadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, México, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz y la Ciudad de México Existen 2.800 casos especiales de familias que aún no han recogido sus apoyos por distintos motivos Se calcula que 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron en 2017 por causas en su mayoría prevenibles según las nuevas estimaciones de mortalidad publicadas por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la División de Población de las Naciones Unidas y el Grupo del Banco Mundial Esta cifra representa la muerte de un niño cada cinco segundos La gran mayoría de estas muertes, 5.4 millones, ocurren en los primeros cinco años de vida y alrededor de la mitad son de recién nacidos Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal